Amén Pase por la cruz toque a la cruz a su ser querido y empiece a declarar a ver no a borrar, no a declarar que todavía es desatriz porque pues ya habéis sido y dame el asiento la dignidad para que la pido es más de una en la sala de 15 ¡Pamá! 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 Así que con mucha alegría y confianza que usted coloque allí, al toque del señor que nos explicaba las dos propias de la caeta ¿Más de ahí en la calle de 2016? ¿Está correcto? Sí, sí, sí Entonces, va a pasar también la bala y deje que me haga una bonita emplantece a las lágrimas hispanas que son las mismas que nos acompañan a nosotros, le toque a usted ¿Amén? Para que nadie deje de tocar la cruz nadie deje de recibir que el agua recesida y al paso de decir el salto puede usted también sentir esa sanidad que ahora se empieza a levantar sobre su mamá ¡Amén! ¿Está bien para eso? ¡Pamá! 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 Con la sangre que se fue, mi conciencia en mi corazón, fue la gracia de la luz, que mi libertad cumplió. Con los hijos de los niños, al poder de la barra, con todos los bendecidos, junto a todos los bendeciré. Por mis amantes de mis amantes, al poder de la barra, y con todos los bendecidos, a Jesucristo los dobles. Por mis amantes, al poder de la barra, y con todos los bendecidos, a Jesucristo los dobles. Con la sangre que se fue, mi conciencia en mi corazón, con todos los bendecidos, a Jesucristo los dobles. Con los hijos de los niños, al poder de la barra, con todos los bendecidos, a Jesucristo los dobles. Con todos los bendecidos, a Jesucristo los dobles. Con los hijos de los niños, al poder de la barra, con todos los bendecidos, a Jesucristo los dobles. Con todos los bendecidos, a Jesucristo los dobles. Con todos los bendecidos, a Jesucristo los dobles. A Jesucristo los dobles. A Jesucristo los dobles. A Jesucristo los dobles. Un día en el momento, Señor, solo podemos imaginar ese marido. Amén. ¡Adiós! A Jesucristo los dobles. La vida llega a su vida. Ahora vamos a escuchar las voces hermosas de Claudia, de Sergio, de Alejandro, de Gaby y de Domitán. A Jesucristo los dobles. 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 Mi vida nunca más será igual Adoración a ti Adoración a ti Mudando bem Cambiando mis sueños Adoración a ti Adoración a ti Mudando bem Cambiando mis sueños Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder de ti y tu santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder de ti y tu santo Mi vida nunca más será igual Adoración a ti Adoración a ti Mudando bien Cambiando mis sueños Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder de ti y tu santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Se está llenando Con el poder de ti y tu santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Gracias Señor Gracias Señor Porque no es una función Espiritual esta mañana Porque no es mi día Claro que sí Claro que sí Los señores La acción Es la alabanza del pueblo Cristo pasa también Entre nosotros El Señor está ahí Nosotros caminando Tocando Y sanando Eso ha dicho Él Vengo a sanar Y aquí está cumpliendo Su palabra de bendición Sanidad física Espiritual y emocional Sobre todo nosotros Y sobre nuestras familias Hasta que ellos puedan levantarse Y venir a adorar Por sí mismos al cielo Amén Día fantástico ¿Están contentos todavía Están ahora? Gloria a Dios Estamos presenciando Todavía no empezamos ¿Eh? Vamos con el corazón Gracias a Dios Por ser Alejandro Gabriela Claudia Y Jorge Están cantando allí Contando a Francia En su voz Estamos nosotros también La formal declaración Están en su voz Están en su voz Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque no tenga mil problemas Aunque no tenga mil problemas Cuando no tenga mil problemas Comienzo a sentir Una acción Que no tenga mil problemas Que no tenga mil problemas Comienzo a sentir el fuego, el fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible. En el fuego Cuando levanto mis manos Mis armas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Gracias por la invitación de nosotros Vamos a empezar a ver al Señor Por la persona que le da Amén Amén Y él va a hablar con ella Por usted Por esa persona Y otra persona Que usted ha traído Para bendecir Amén Entonces todos juntos Vamos a hacer Esa graciosa Cucina espiritual Porque el de los dos Están con los dos Y el de los dos Él está en medio De nosotros Entonces esta oración Poderosa Del padrimento Vamos a pedirle al Señor Por la intención Por la intención De cada uno De los hermanos Que están a nuestro lado Venga Venga A ver hermano Venga para acá Venga Toda Esa Amén Esa Amén Mientras el santo El santo Señor En su cruz Pasa Para que usted En lo que Por ese punto Se arregle Se arregla Ahora usted va a hablar Por la intención De su hermanita Vean Su hermanito Alado Su hermana Es madre Allí Nos vamos a pedir Para que Dios Esté cumpliendo A esas personas Y a esas personas Que están a mí Con usted Amén La de la mamá La verdad De la verdad De su herencia Las sobrepes Pudo No soporte fácilmente Y se se lo ve Y se está bien Por eso Ojeaditos En la matrimonio Le decimos Padre Que gracias Al cielo Sacrificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágas de voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Darán solos Nuestro padre Cada día Perdóname Nuestras presas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Más líbranos del mar Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Y amén Eso es lo que es humano Ustedes saben Que están viviendo Por alguien Que está allí Alá Ya les estoy pidiendo Por vos Estoy pidiendo Por vos ¿Eh? Yo Pidiendo por vos Mijas queridas Pidiendo por ustedes Ha llegado la cruz Hasta nosotros Acá No podemos olvidar Que hubo una mujer Aroposa Maravillosa Que sanó La amargura De la humanidad Y que nos pudo regalar A este Hijo Divino Para que nosotros Tengamos Hoy En esas llagas Del escondite Donde el diablo De los van Entrar para los hermanos Amén Amén Cada llaga Del Señor Hoy Está Atención pelada Por el amor Del Padre Por eso En esa llaga Que él lleva Está la carga Que nosotros Habíamos merecido Y que por su amor Él hizo voluntariamente Llevar hasta la cruz Y estaba su mamá Nuestra mamá Hemos orado Especialmente También Por cada necesidad De las señoras Por cada parte Que a veces Es afectada Emocional O físicamente Cuando Vienen De las emociones Fuertes A situaciones Difíciles O por la eternidad O por la falta ¿No es cierto? De alguna parte Oportuna Del funcionamiento Nuevo De sus órganos Entonces ahora Vamos a Lea María Santísima Que se aplique Que esté guardándonos Que segue En nosotros La bendición Que ya La creador En su Hijo Jesús Para que cada mujer Aquí presente Reciba esa fuerza De ternura Y de salud Que trae La madre de Jesús A su vida Amén Amén Entonces con esa confianza Le decimos Dios que salve De la vida Llena de la gracia El Señor De contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De la gracia de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y la hora De la muerte Amén Hay una oración Que hacen los ángeles Delante del cielo Y que coronan Nuestras oraciones Porque los ángeles Del cielo Dejan de darle Gloria a Dios Amén Amén Por eso nosotros Oramos la oración Uniendo nuestra voz A esa oración Que los ángeles Están haciendo ahora En la alcanza mundial Mientras se celebra Esta misma misa La oración que dice Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora que se hiciera Por los siglos de los siglos Amén Y Amén Dos días Ahora sabe que va a ser Le va a regalar un ángel A su hermano Amén Amén Ya lo tiene ahí En los manos de la mano Y le va a regalar un ángel Dígale a su hermano De la derecha y de la izquierda Te regalo el ángel Te regalo el ángel Te regalo el ángel Que atrae toda salud Que atrae toda salud Para que siempre en su compañía Para que siempre en su compañía Para que siempre en su compañía Viva repleta Viva repleta De la salud divina De la salud divina De la salud divina En tu cuerpo En tu mente Y en tu espíritu En tu cuerpo En tu mente Y en tu espíritu En tu cuerpo Y en tu espíritu ¡En tu espíritu! ¡Gracias!